¿Dónde queda? ¿Para acá? Vamos camino acá a conocer el nuevo... Crossbar. Estamos aquí en el Mall, Mallsport. No sé si se alcanza a ver. Después vamos a dar una vuelta por el Mallsport, por si alguien no lo conoce. Y aquí estamos ya fuera del... ...de Crossbar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que se llama cómo reconocer un buen bar 7.0, uno de los puntos era la regla de los 90 segundos, que se trata de que uno cuando llega a un bar debería atenderlo máximo a los 90 segundos, y hasta ahora nosotros ya llevamos como unos 3 minutos. El motivo de los 90 segundos es que está comprobado científicamente es que pasados los 90 segundos uno ya pierde la noción del tiempo, 3 minutos se sienten como 10 minutos, esa es como la aplicación de la regla de los 90 segundos. Lo cual en un bar común y corriente no es problema, pero uno en un crossbar que es como tan estandarizado todo, tiene el mismo menú, tiene la misma cerveza, es como una experiencia, es como la misma experiencia siempre. En otro escenario, pero no lo esperamos. Por eso en el fondo uno realmente viene siempre al crossbar, porque ya no se conoce la carta, no se conoce la cerveza, y al llegar y pedir, y comer, y después, y tomar. El Grawler. El Grawler. El Grawler. El Grawler. El Grawler . El Grawler. El Grawler. Gracias por ver el video. 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 Barbers. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Santopía! ¡Ah! 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 ¿Vale, y la voz? Gracias. Gracias. Gracias.